1, 2, 3 y... 1, 2, 3 y... Y me robaste el corazón Y te aduñaste de mi vida En tus labios brotan miel Y tu dulce voz se me arrulla Me robaste el corazón Y te aduñaste de mi vida De tus labios brotan miel Y tu dulce voz me arrulla Es hermoso estar dormido Con el corazón despierto Es tan agradable verte Y tan dulce escuchar Y es hermoso estar dormido Con el corazón despierto Y es tan agradable verte Y tan dulce escuchar Y tú, solo tú Y esperanza amado mío Estás en los colores De las rosas que florecen Estás en mis canciones En el viento y el mar Te robaste el corazón Aunque yo quede en el olvido Y me gusta estar así Y me gusta estar así Y me gusta estar así Y me gusta estar así, con el corazón enamorado de ti Es hermoso estar mía, con el corazón despierto Es tan agradable verte y tan dulce escuchar Es hermoso estar mía, con el corazón despierto Es tan agradable verte y tan dulce escuchar Tú, sólo tú, esperanza malo mío Estás en los colores de las rosas que florecen Estás en mis canciones, en el viento y el mar Y tú, sólo tú, esperanza malo mío Estás en los colores de las rosas que florecen Estás en mis canciones, en el viento y el mar Estás en mis canciones, en el viento y el mar Estás en mis canciones, en el viento y el mar